Todos nacimos medio muertos, sobrevivimos pero medio vivos, cada uno con una cuenta de treinta mil muertos enteros, que se puso a engordar sus intereses, sus réditos. Y que hoy alcanza para untar de muerte a los que siguen naciendo, medio muertos, medio vivos, medio muertos, medio vivos. Todos nacimos medio muertos, ser salvadoreño es el medio muerto, eso que se mueve en la vida de la vida, de la vida que nos dejaron. Y como somos medio muertos, los haces y nos presuen nosotros, de estar totalmente vivos. Y como somos medio muertos, son totalmente inmortales, pero ellos también están medio muertos. Unámonos medio muertos, que somos, somos la patria, para hijos míos podernos llamar. Unámonos contra los asesinos, de los muertos y medio muertos, medio muertos, medio vivos. Medio muertos, medio vivos. Todos juntos tenemos más muerte que ellos, pero todos juntos más vida que ellos. la todopoderosa unión de nuestras medias vidas. De las medias vidas de todos, los que nacimos medio muertos, en 1932. que tengan paso a ser. ¿No? ¿No? ¡Árencientífico, 짝, Gracias.